jesse rodríguez reacciona al anuncio del divorcio de chef jesus además tenemos las reacciones de sacha preto raúl gonzález carla martínez y yo mariposa no lo vas a creer hello 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 llamitas encendidas con el nón soy carol dándole la bienvenida al canal donde le ponemos de onda la opinión everything that's trending in social media le ponemos mucho pero mucho neón a la opinión opinión tal como se los comentamos el día de ayer el chef jesus ahora confirma en despierta américa que está en proceso de divorcio de maría juliana tras 13 años de matrimonio lo que nos llamó la atención familia y me dejó con un no pos guau en la boca fue la reacción de sus compañeros en el matutino hablo de carla martínez yo marico hizo raúl gonzález y sacha preto pero en especial la reacción hola soy el guapo robotico para recordarte suscríbete marca la campanita da tu like y comparte déjame un corazón de la que supuestamente afirman muchos que es la compañera sentimental además de compañera del trabajo del chef hablo de jessica rodríguez o jessy rodríguez como ustedes les gusta él es les gusta mejor empecemos con lo que dijo el chef vamos vamos a hacer un análisis y vamos a estar comentando cada cosa de lo que dijo y vamos a comentar las reacciones también empezamos familia de despierta américa ustedes aquí delante y detrás de cámaras todos los que me acompañan aquí sobre todos los de sus hogares que han sido bueno nuestra audiencia y mi apoyo desde el principio hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal ustedes me han visto crecer laboralmente y me han apoyado ya saben este les abrí las puertas de mi hogar siempre les mostré a mi familia mi esposa mis hijas hoy quiero ser quien les comparta este cambio en mi vida y pese a un proceso de divorcio este el día de hoy les quiero confirmar que juliana y yo hemos decidido ponerle fin a nuestra unión como pareja en primer lugar no decidieron ambos sino que fue ella la que interpuso el divorcio siempre tiene que haber alguien que interponga el divorcio y esto pasó en primero de mayo se interpuso se interpuso la demanda pero ellos ya tienen meses de estar separados familia como se los conté el día de ayer la razón también se las di ayer juliana no aguantó el trajín no aguantó la persecución no aguantó los comentarios ella cerró sus redes sociales porque ya no aguantó la avalancha de gente comentando es verdad que tu marido está con jesse es verdad que tu marido te pone los cuernos con jesse es verdad que cuando te fuiste a colombia se metió en la cama con tu con con su compañera de trabajo ella ya no aguantó de su familia y empezaron a distanciarse por esos rumores primero que algunos afirman no son verdad otros afirman que si son verdad pero la final nadie demuestra nada yo hasta el día de hoy no he visto ni un ni una sola confirmación ni un solo testigo decir yo los vi aquí soy yo firme diciendo de que yo vi al chef yo vi a jesse besándose entrando un hotel entrando un lugar estaban en situaciones románticas a nadie no he visto una imagen no he visto vídeo no he escuchado ni un testigo que se ponga firme en decir aquí estoy dando la cara porque yo soy testigo no lo he visto ok ni siquiera él ha salido a decir jesse tampoco lo que sí llama la atención es de que ni uno lo negaron ni uno solo han negado ese rumor más bien estamos viendo una reacción de separación lo que sí sabemos lo que nos han comentado a nosotras es de que si hay problemas en el matrimonio porque se volvió una relación de distancia ya saben el rumor pero el rumor el dicho que dicen amor de lejos amor de pen tontos eso sí nos han rumorado comentado de que empezaron a tener problemas por eso ya saben de que el chef se ha vuelto famoso ahora el chef jesús ya no es jesus de despierta américa sino que ahora es el chef jesús que ahora viaja a diferentes estados a buscar las mejores comidas parece que se perdió en el camino ambos se perdieron ya que ella también tiene un buen trabajo ese economista también ha viajado pero no de la misma manera que ha estado viajando el chef eso lo vamos a decir claro y pelado y está ahorita es lo único que se sabe de este de esta de este divorcio muy rápido divorcio express porque fue de un día para otro que de un día para otro y hicieron negociaciones fuera tratos fuera de la del juzgado para poder hacerlo lo más rápido posible o sea que ambos tenían una velocidad grande por ponerle fin a eso familia no voy a entrar más en detalles porque no sé si decirles les digo tenemos el contrato vamos a ponerlo solamente así vamos a seguir escuchando lo que dijo el chef nosotros estuvimos casados 13 años y vivimos momentos muy especiales vivimos este momentos felices obviamente como todo todo hogar yo sé que ustedes en casita también han pasado por momentos como este muchos de nosotros acá también pero por un pleito tú no te divorcias tiene que ver algo más fuerte familia hemos pasado por quizás una separación o algún divorcio tenemos alguien cercano que lo ha vivido pero no es el fin del mundo este yo la sigo respetando mucho como persona sobre todo como mamá la mamá de mis hijas hay algunos periodistas que afirman de que no hubo terceros que que no hubo infidelidad ojalá 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 porque ahora estoy pensando algo muy distinto familia muy distinto por lo que vi hoy las reacciones que vi hoy me están haciendo dudar en eso de que no hay terceros en discordia de que no se anuncia o no se empiecen a ver imágenes de el chef con jesse ojalá que no ojalá que como él dice la respeto es la madre de mis hijos ojalá que la haya respetado durante el matrimonio durante el matrimonio porque esto del de la velocidad de este divorcio porque él ya no está en trámites él ya está divorciado ok fue una cosa como de un día para otro así es plush plush abrir ojos cerrar ojos de esa magnitud estamos hablando este divorcio ojalá hoy dios mío ok sigamos escuchando nosotros seguiremos siendo una familia y ellas esté aún estando separados serán nuestras nuestra prioridad por nuestras hijas ambos hemos decidido no hablar sobre nuestra separación no dar tantos detalles para que nada se malinterprete siempre hay pero si no hay nada malo no hay terceros no hay engaño no hay traición sino de decir saben que nos distanciamos y sentimos de que el camino que debemos de llevar ahora es cada quien por su lado cuál sería el problema cómo sería una falta de respeto para sus hijas cómo sería mal decir hemos decidido tomado la decisión de caminar por separado si no hay nada que esconder que falta de respeto sería para las hijas aquí esas palabritas de esas pipipipi palabritas son las que a mí me sacan de onda familia y me hacen me empieza a dar un giro la cabeza de andar pensando y pensando de que salgan las cosas a luz poquito a poquito de la boca de los mismos personajes de la historia ok me empieza me empieza la duda de algo que también yo tenía seguridad ahora esas palabras me han dejado más dudas que respuestas porque una persona que se está separando porque ya ya no se dio el matrimonio no es para más verdad no agarra una actitud de que yo les he mostrado todo al público a pero por respeto a mis hijas no vamos a decir el por qué no voy a hablar más el tema porque para que no sé no se malinterprete que se podría malinterpretar malinterpretar las palabras no hay terceros es una cosa que ambos tomamos la decisión no se preocupen todos estamos bien en casa todos decidimos no el hecho de que diga implique de que se puede malentender lo que diga me hace más todavía duda que nada se malinterprete siempre hay este bueno versiones distintas este para cada quien y como que siempre hay versiones distintas para cada quien como 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 sería esto posible si él está firme de lo que dice está dando su versión y su esposa o la su ex esposa da la misma versión como podrían haber versiones diferentes las versiones de ellos serían más que suficientes pero su esposa ha decidido guardar silencio ya nunca ha sido muy pública ha salido en el programa con él en público pero hablar a dar una entrevista vamos a ver si no nos sorprende algún día dándola pero me llama la atención en decir de que hay varias versiones de la historia porque porque si no hay nada pasando mal porque podremos tener varias varias versiones bueno versiones distintas este para cada quien y no queremos que eso afecte a nuestras niñas por supuesto creo que sepan que nosotros como padres seguiremos siendo su mayor apoyo sobre todo para las dos de anabella y silvana y quiero que bueno que sigan este creciendo sanas fuertes y con nuestro apoyo y nuestra compañía de siempre así que por el beneficio de nosotros y la felicidad de nuestras hijas este les agradezco muchísimo el apoyo yo sé que esto es un proceso que que toma tiempo pero lo hemos manejado de la mejor manera posible por el bien de ellas y por el bien de nosotros bravo bien practicado como se nota que practicó y practicó lo que iba a decir en la mañana no mientras lo estás haciendo por el bien tuyo por esos rumores que están saliendo por el bien de juliana que ha sufrido con esos rumores pensaría yo verdad voy a dejarlo como en opinión y esa es mi opinión mi humilde opinión ahora vamos a ver vamos a ver la reacción de los que estaban con el chef mientras él daba esta noticia y yo mari el primero se te quiere mucho gracias vale le dice el chef con una sonrisa como si se te quiere y se le nota que lo apoya pero no es el único ahora mira la sonrisa de jesse sonrisa de oreja a oreja de felicidad exactamente no pos wow es lo que lo que te da entender su sentir a comparación de sacha preto y raúl gonzález miren la seriedad como tomaron el asunto miren en una imagen se les ve serios tristes no sonrisa de oreja a oreja ni mostrando de que están contentos con la situación porque ellos saben porque ese divorcio ellos sí saben la verdad ahora miren a carla martínez otra que no está conforme porque sabe la verdad saben la verdad miren los que sonríen son los solapadores los que se ven serios incómodos y sienten de que no está bien lo que está pasando se les nota no lo pueden ocultar no pudieron ocultar cada uno de los que están ahí presentes su verdadero sentir el chef con nervios pero la final se le oye que está como la uff salí de esto uff yomani está como no te preocupes te dije que en todo estaba iba a estar bien y esa es mi opinión mi opinión así es como yo lo veo no te preocupes no te preocupes yo te estoy apoyando tranquilo jesse oh my goodness gracious está feliz esa mujer está feliz se le nota no lo pudo ocultar su felicidad y los otros de ver su reacción no estuvieron de acuerdo no estuvieron de acuerdo como les digo esa es mi opinión mi humilde opinión ahora que viste la reacción de varios que opinas tú yo realmente quería creer que no era verdad saben quería darle la oportunidad al chef pero que lamentable que lamentable que un día tenga yo que estarle dando esa noticia de que todo lo que se decía era verdad porque ahora el cuento el cuento favorito favorito es nosotros éramos amigos después de él se divorció empezamos a conocernos más y se dio la cosa pero ya estaba él ya divorciado ya meses ya meses estaba divorciado por favor por favor paren de mentir por favor ya soy harta de oír los mismos cuentos no se debería de inventar una nueva historia creo que tendría las las fanaticadas los televidentes más respeto por ellos y dijeran la verdad y fueron honestos vamos a ver qué pasa familia yo realmente espero que no porque entonces todo ese cuento que se echó el chef de que por mis hijas que respeto a mis hijas protección a mis hijas vamos a ver qué tanto respeto protección realmente les da en los próximos días en las próximas semanas en los próximos meses el tiempo lo dirá ya saben el amor y el dinero no se puede esconder ni en los embarazos uno de esos tres hablará qué opinas tuya a mí también ese día con mucho neón para comentar ponte al día de todo lo que está pasando en las redes sociales como haciendo click a nuestro último video que les hicimos sobre esta demanda que quiere entablar doña Rosa Rivera contra su ex esposo Pedro Rivera pero ya pasaron 12 años puede todavía demandarlo te contamos lo que dice la ley además no te pierdas el podcast del martes ya sabes tenemos una cita 2 a.m. pacífico 4 a.m. centro ya estamos casi por terminar la primera temporada creo que nos faltan ese sería el número 11 nos faltan 11 y 12 para terminar la temporada y tal vez salgan cambios tal vez les demos otras sorpresas vamos a ver cómo vamos desarrollando el podcast si nos tomamos cuánto tiempo para regresar si realmente les ha gustado si no vamos a ir viendo qué decisión se toma pero ojalá que lo estén disfrutando tenemos una cita el martes no se les olvide 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 Gracias.